Usa la red pública Atalaya Sur para WhatsApp, mi hija usa para tareas escolares y para ver video en YouTube, ahora en el aislamiento de la cuarentena. Bueno, Atalaya Sur es una propuesta de una organización social, que es Proyecto Comunidad. En ese marco nosotros empezamos en 2014 a conformar en Visa 20 una red comunitaria de Internet. Nosotros contratábamos un precio mayorista y lo redistribuimos en el barrio. Y el Wi-Fi nos sirve para muchas cosas. Antes gastábamos mucho dinero comprando para tarjeta y desde ahorro no sirve de mucho. Usa la red más que todo para hacer mis trabajos prácticos, actividades de la escuela específicamente en estos tiempos es muy fundamental. No solamente tiene incidencia en el derecho, digamos, el acceso a recursos educativos, laborales, etcétera, sino también a la formación de opinión pública y visibilización de las experiencias. Sin ella no podría hacer las tareas de mi hijo. El uso que le doy a la red más que todo para comunicarme con mi familia. Gracias a la red comunitaria Atalaya Sur pude realizar mis tareas. Los barrios quedaron muy aislados. La cuarentena, si algo visibilizó, son las desigualdades que genera la brecha digital. Estoy utilizando Atalaya Sur para poder ver videos, música y noticias. Experiencias como las nuestras de redes comunitarias, sin fines de lucro, con otra perspectiva, están dando solución a territorios que el mercado no le dio solución. Entonces, la posibilidad también es, si se generan fondos, estas experiencias son capaces de ser multiplicadas.